Armonía 10 Ay amor, amores hallarán, amores hallarán, pero como el mío camasana Ay amor, amores hallarán, amores hallarán, pero como el mío camasana Si tú tienes corazón, compadreces de mí Si tú tienes corazón, compadreces de mí Impresionó el grafitur Oye, me Sergio Ay amor, me dice que te vas, me dice que te vas, andate pues, andate pues Ay amor, me dice que te vas, me dice que te vas, andate pues, andate pues Morenita como tú, a montones de viajar Morenita como tú, a montones de viajar Armonía 10 Armonía 10 Ay amor, me dice que te vas, me dice que te vas, andate pues, andate pues Ay amor, me dice que te vas, andate pues, andate pues Morenita como tú, a montones de viajar Morenita como tú, a montones de viajar Oye, huesito Ay, ay, ay Para mi gente de Acarí Con mucho cariño Ay amor, amor, ensayará Amor, ensayará Pero como el mío jamás amas Ay amor, amor, ensayará Amor, ensayará Pero como el mío jamás amas Si tú tienes corazón Compadécete de mí Si tú tienes corazón Compadécete de mí Y para mi gente de Fisco Armonía 10 Y para mi gente de Acarí 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 Y para mi gente de Acarí